Señoras y señores me lo acaban de anunciar en Monterrey se paseaba de pistola y carabina en compañía de otros hombres como en Santa Catarina de pronto comunicaron a Monterrey al instante salió la gendarmería y al frente su comandante el ciudadano del carro a andar derecho a una pulquería de bares decía su gente en mi casa hay policía luego que los vio venir de bares les pega un grito aquí traigo mi pistola pa' divertirnos tantito decía la niña de bares como queriendo llorar aunque no tendrá mi padre trabajo les ha de dar se agarraron se agarraron a balazos varios tiros disparó pero una bala contraria la vida le arrebató la vida le arrebató ya con esta me despido la pa' yo les aseguro viva a la gendarmería la gendarmería y ese coronel se juzgó la gendarmería la gendarmería